Soy Cruella, nací brillante, nací mala, y algo loca también, no me parezco a ella, soy mejor. Pero esto no es Disney, esto es la realidad. La realidad donde Cruella entendió que puede ser brillante sin tener que ser mala y rebelde, y que existe otra manera de hacer sus famosos abrigos de manchas sin tener que abusar ni maltratar de los cachorros de la ciudad. Me veo fabulosa con manchas, sin embargo, me gustaría hacer un ligero cambio. ¡Suscríbete al canal! Suelta por la calle, para verla, tiene que salir, mírala. No pierda detalle, habrá quien te falle, pero yo siempre estoy ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo, I got the bitches in the crib and bitches in the winter, give me that. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!